Hoy estamos aquí para discutir otra vía, otra alternativa, otro camino. El nuevo trato es esa convocatoria a mujeres y hombres libres, a quienes les dicen que sus causas se deben de postergar nuevamente. A las millones de personas que han seguido luchando con todo y con todas sus fuerzas por las causas que les dan identidad, por el medio ambiente, por la igualdad, por la justicia para las víctimas, por los desaparecidos. El nuevo trato es la convicción de que no podemos seguir posponiendo el futuro. No vamos a seguir esperando, como se nos decía antes, que nos haga justicia la revolución. Vamos a construir justicia desde la evolución, la evolución mexicana. Gracias. 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 Gracias.